¿Te lo manda a vos? Y lo voy a tener que atender esta noche ¿Con eso la ponete de un atador? Sí, sí ¿Te lo manda a vos o se equivocó? En un restaurante que a mí me gusta ir Bombón, me puso al final El otro día Ah, yo pensé que estaban reformando la casa Y el otro día me voy a la mañana Y cuando se hagas así Sí, tu ruta es mi ruta Y el otro día me voy a la mañana temprano Y cuando se levanta me pone el coso O el sábado Me falta un gusano en la cama ¿Dónde está? Qué feo levantar Eso es del frío Porque cuando estábamos de novio Yo le decía que él era mi sábado Y él me decía que yo era el gusano De él Sí, después se pulsa Se desagarra y me pone Me falta un gusano en la cama La gata peluda Muy bien, estamos de revés aquí con el señor Claudio Loyácona El implacable Otro integrante de la fauna infinita de M20 ¿Cómo andás, Claudio? Bien, acá andamos, acá andamos Todo muy bien ¿Ustedes? Sí, sí, sí Estás por aquí Ya apenas Apenas podamos lo vamos a solucionar Me gusta mucho el cuadro de San Antonio de Areco El Puente Viejo Es el primer puente Que se cobró peaje No, pero no nos vamos a ningún lado No, no, no Eso queda a 110 kilómetros de la capital de Buenos Aires Ahí era el camino a Alto Perú Y cuando el agua estaba baja Se caminaba por el costado donde había un empedrado Y escuché, vos cómo sabés que ese es el... Que estuviste leyendo el cuadro Obviamente ¿Podrías dejar de hacer ruido con esa la piseguita? Ah, ¿estoy haciendo mucho ruido con eso yo? No, no, por favor Uy, perdón Déjenlo que es nuevo No lo molesten Bueno, me gustó lo que te gustó del cuadro Sí, sí, sí Vayan a conocerlo Está acá nomás Ruta 8, 110 kilómetros Un lugar Es de la Asociación de Ardistas Pláticos de Villa Martín Sí, independientes A mí lo que me gustó Es lo que te dije al principio del programa Que ya lo adelanté a hacer Que un día es como hoy Pero del año Del año 1865 1865 Sí, así me dijo Según la fuente 1865, ¿qué? ¿Se escribió? 1865 se escribió ¿No? Calculo yo porque Se escribió Se escribió Alicia en el País de las Marillas No puede ser que se haya Estrenado Claro Siga Era 1965 No Bueno, ahora lo vamos a confirmar Alicia en el País de las Marillas Que es la película favorita De Alicia Ah, fue Alicia en el País de las Marillas Ah, Alicia en el País de las Marillas Igual me prefería la solicitar Sí, ya me lo dije Y justamente Alejandro Vizeli Decía que a él le gustaba Era la... La amiga atómica le gustaba La amiga atómica Sí Él la doblaba Él decía Contra la hormiga atómica Bien Bueno, y vos se la ves pom verde Ahí te ponen la música Y la ves pom verde Me puse la música Para que arranque a hablar De lo que es Los estrenos de esta semana ¿Cuál? Arrancamos con copia certificada A ver Es una historia Que en realidad no podemos decir Que ni siquiera que es una película francesa ¿Sabes por qué? Porque está hablada en inglés En italiano Y también en francés ¿Quién es el director? Es un iraní La verdad que esta película Pasó por muchos festivales Pero en Cannes La actriz que está ahí en escena Se ganó La mejor actuación Así que Es una película que tal vez Haya que darle un poquito de atención En ese sentido Después en el resto Bueno Es un poquito Rara Tal vez el tipo de ritmo que tiene Porque bueno Hay que tener en cuenta Que es un iraní Que está haciendo una puesta en escena En el cine europeo Ajá Situado en el norte Perdón En el sur de la Toscana Un lugar donde la gente Va a enamorarse y a casarse En este caso Ella es una persona Que tiene galerías de arte Y él es una persona Que va a hablar sobre los libros Los libros Que hablan sobre justamente Las copias Y las cosas reales Una película Que vale la pena ir a ver Si te gusta el cine arte Si te gusta Hablar sobre el amor Y también si te gusta hablar Sobre las cosas reales Y las copias Así que Si te gusta ese tipo de cine ¿La pasa? ¿Sale en todos los cines Esta película? Por ejemplo Acá en la zona norte La puedes ir a ver En el tren de la costa Ah mira Además Salas obviamente Están buscando las películas Que ya saben Que van a ser más taquilleras Y más comerciales Y la dejaron de lado Quizás si te vas Para el lado de Cabildo Quizás en el Arteplex En el Arteplex En el Arteplex Acá en la zona norte En el parque de la costa La vas a ver Perdón En el tren de la costa La vas a ver Si no como dice mi amigo En Belén En la calle Cabildo También la puedes encontrar Que está muy cerquita De acá de la zona Perfecto Para mí Esta película Se merece esta nota Y no está tan mal Bien No, escuchame Él dice cartel de denuncia Claudio Mirá, dale vuelta Claudio Sí Porque es No, no, no Yo digo Porque es una especie De comparación Porque se van a parar Los años Y la cara Sigue igual Sí, sí, sí Ese es el HD Es el HD Que me fue jugando en contra No está choncho Con el HD No, no, no El HD me jugó en contra Bueno Seguimos ¿Vamos a ver con Loco? Sí, una película Que no voy a estar hablando de mí Si no estoy hablando de un loco Y estúpido de amor Sí Que es una película Bueno, obviamente Hollywoodense Una película Donde él Steve Carvey La está pasando bien Casado Con hijos Cree que tiene La mujer ideal Pero bueno Cuando va a elegir el postre Ella le dice que se quiere divorciar Ah, mira Sí, eso es el postre De la escena de su vida Bueno Tiene que volver al ruedo Y a quien busca A él Él que está Sí, en buen estado No está como yo Se saca la remera Y se le notan los abdominales Así que Sí, sí, sí Y así que Tiene que empezar al ruedo Pero dentro de este ruedo Va a empezar a descubrir Otras cosas Va a empezar a descubrir Que tal vez Sigue queriendo a su mujer Tal vez Sea la mujer de su vida Y a sus hijos Que también le están pasando cosas Tal vez a su hijo Le está gustando A su niñera Así que Una película Para ir Para reírse Y yo tal vez Para pasar un buen Buen rato Y el puntaje es un Sí Para mí El puntaje De Loco y Estúpido Amor Una película De un director Que sabe hacer comedias A veces Subidas de tono Como la que hizo anteriormente Que fue Filmor y Te Amos Que acá se llamó Con otro nombre Está un poquito más Para Opg13 Para mayores de 13 años O para mí Un 3 Y está bien ¿Cómo? ¿Es mayor de 13 años? Pero mayor de 13 años No, pero ¿Cómo dijiste antes? PG3 PG3 Sí, sí Es la jerga ciniana Está bien Sí, la jerga ciniana Se lo se llama así ¿Qué significa PG3? PG3 Para mayores de 13 años No, no, no ¿Cuál es la sigla? Ah, la sigla Sí PG3 No, no Vos ya está pensando Otra cosa Y no te lo voy a decir Es lo que te acaban de decir En la cucaracha No, no, no Dijeron la de la cucaracha Te estamos poniendo a prueba A ver si estás dentro de la onda del cine O si es solo un aficionado No, no, no Un aficionado no Seguimos con la película Que sí Va a ser taquillera Y seguramente va a gustar a todos No solamente a los chicos Sino a los grandes Es una película que dura Más de dos horas Ah, mirá Y la verdad Que vale la pena ver Estamos hablando de Capitán América El primer Vengador Sí ¿Por qué el primer Vengador? Porque ya en Iron Man Perdón, en Iron Man La segunda parte Vimos algo En la mudanza Donde estaba acomodando Sus cosas, sus pertenencias Aparece un escudo Dice esto que es Y lo usa como suplemento Ajá No, no sabe ni qué es Bueno, en este caso Ya sabemos para qué es Es para este hombre Capitán América Pero es otra persona Es otra persona Que viene de la época De la Segunda Guerra Mundial Que como estamos viendo ahí Que también está muy bien ambientada Entre la música La iluminación El vestuario Los trajes Está todo muy bien hecho Pero qué pasa O sea, cómo hacemos para que este personaje Venga al 2011 Así que eso también lo van a tener que ver hasta el final Y también les digo que se queden hasta después de las letras El personaje Hay como un plus O cuando terminen de pasar los créditos Sí, sí Después de los créditos Hay un pequeño plus Como lo van a ver Al actor Está súper flaco De vuelta No como yo Pesa apenas 40 kilos Entonces Pasa tres veces la prueba Y no lo dejan entrar al ejército Él persevera Hasta que Le hacen una prueba Que es la que estamos viendo Y logran transformarlo En lo que es Capitán América Obviamente Un experimento científico Me gusta la película Me gustó Creo que los 125 minutos que dura Vale la pena ir a verla Acá van a ver el resultado Muchos van a decir Quiero esa máquina en casa Les aviso que esa máquina después fue destruida Uy, no me diga Sí, sí, sí Así que Stanley Tucci Que es el que hace del doctor Chris Evans Es el que hace de Capitán América Y un malvado Muy, pero muy malo Que es Toby John ¿Quién es Toby John? Los que vieron Matrix Suamente se van a acordar De este personaje Que aparece 20 millones de veces Bueno, él es Toby John Que hace de cara roja El agente Smith Claro, el agente Smith Ah, mira Es el que aparece como cara roja No, el señor Smith no, Ale El señor Smith es como El señor y señor Smith Es el agente Smith Sí Es otro cargo Es otro cargo Claro La verdad esta película Me gusta Mucho suspenso Mucha acción Incluso Tiene momentos en donde Él se siente inútil Porque lo usan como Muñeco de circo Porque claro La idea de Capitán América Era promocionar Como que Estados Unidos Estaba ganando la batalla Y le iban a llevar A hacer los recorridos Por todos los Estados Unidos Como con un tipo De baile De mujeres Y todo eso Él no Él lo que quiere es luchar Y estar al frente De todo Así que me parece Que la película vale la pena Está muy pero muy interesante Y es el principio De todo esto Que van a hacer los vengadores Así que para mí Se merece esto Y tal vez un poquito más Para mí ¿Cuál es el puto? ¿Te sigas a cantar? No, no, no No, ahora cuando termine el programa Ahora cuando termine el programa Te canto el arroz con leche Te sigas a cantar Ah, muy bien Esto Incluso Un poquito más Yo le daría Pero bueno Ah, bueno Hoy me levanté mal Estoy sin dormir Así que después Un poquito más Sí Pero no hay más que cinco No hay más que cinco ¿No hay más que cinco? Bueno Ah, podemos empezar a sumar ¿No? Claro, ahí está Mirá, le entramos Pará Yo te entro acá No, ya no es mucho No, no, no Eso sería un 45 Esto ya es mucho Así que la verdad que me gustó Me parece que Por ser dos horas Entretiene y mucho Así que vale la pena Dos horas yo te la veo En dos tandas Las dos tandas La veo una hora Me quedo dormido Y la otra la veo El otro día Te veo una cintita Claro, la robo Claro, la robo Exactamente No, más de una hora no No, no, la verdad que No aburre para nada Está muy bien hecha Y la verdad que el director Se llega a sellar sus créditos Lo que sí Para la zona de guerra Ya me dijeron Que empecemos a vender Lo que se viene Y la verdad que lo que se viene Es bastante interesante Porque Para los más chiquitos Se vienen los pitufos ¿Quién se acuerda De estos chicos? Ay, a mí me encanta Y gárgame Gárgame La pitufina Que era la más bonita De todos Y qué más Sí, era la única La única No, pitufo de unión La pitufina No, la pitufina La más linda de todas Yo lo veía Yo desde mi época Los pitufos Sí, sí, sí Y el pitufo enamoradizo también Bueno, acá en este caso Vamos a ver Los pitufos en 3D Que yo la voy a estar Yendo a ver el día lunes 3D Sí, igual los pitufos en Nueva York Me parece una No sé si se puede decir Un curro ¿Se puede decir en televisión eso? No, podríamos decir Es como un afano legal Curro, la palabra curro ¿Se puede decir? Sí, 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 la buscábamos en el diccionario Porque no tiene absolutamente nada que ver con los pitufos No, la idea es Que ellos desde la aldea Tienen un pequeño inconveniente Y vienen hasta Nueva York Y ahí es cuando reaparecen Vamos a ver lo que es El lunes a la tarde te comento Vamos a ver qué es lo que sale de esto ¿Por qué se te aflautó la voz cuando dijiste? No, porque estoy viendo algunas imágenes La verdad que la adaptación entre la animación Y los seres humanos Como se suele ver Quedó bastante bien Pero veremos la historia terminada Cómo quedó Lo que sí vi Y me gustó muchísimo Es Super 8 Super 8 es Otra película Es otra película Otra película Que viene de la mano De J.J. Brand Y de Steven Spielberg J.J. López Es otro Es otro Ah, bueno Por suerte J.J. Brand Y Steven Spielberg La verdad Muy, pero muy interesante Y estos son los avances Así Un tren que se acerca Unos chicos tratando de filmar una película de zombies Con una cámara del Super 8 Y esto Un tren que viene Una camioneta que está a punto de chocar Y algo que se escapa Para mí Esta va a ser la película de la semana que viene Sin lugar aguda La verdad que yo creo que J.J. Brand Si bien tuvo que ver Creo que lo que más tuvo que ver Acá a la mano de Spielberg Sin lugar a dudas Porque es Él En todos los detalles Así que La semana que viene Vamos a estar hablando de esta Que va a ser Seguramente La frutilla del postre Mirá vos Y yo largo los postres Como avión Si trata de Te dio Te da Como De quedarte ahí Si Si Da gana de verla Da gana de verla Da gana de verla O si O el avance De todo lo bueno Que tiene la película También puede ser Esa es otra opción Esa es como la primera Que habías nombrado Que no me acuerdo Si era francesa O de donde era Que también el trailer Era Como Sutil Digamos Ella pintándose los labios Si A mi igual Ese trailer No me llamó la atención No te llamó la atención No A mi si No no Yo creo que La primera que nombré Quizás era Si como vos decís Muy sutil Pero está muy bien cuidado Todo lo que es la fotografía El recorrido Obviamente Bueno la toscana Tiene ya una Una cosa muy especial No Por algo se sigue Yendo a filmar ahí Creo que este año Es la tercera película Que vengo diciendo Que se filma en la toscana Pero esta Esta está muy bien hecha Está muy bien inventada Y creo que si Creo que va a gustar Y va a gustar mucho Así que veremos ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenés algo más para...? Tengo un tema Para sortear una centralista ¿Querés? Ah Vamos a sortear Entramos a sortear los libros Y el CD Pero yo estoy en este momento Anclada en París Necesito que lo alcance ¿Por qué no puedo? Para que lo alcanzo así Ah bueno Estamos como queremos Él lo agarra con los pies Yo no me puedo mover No, tiene que poner un baño Acá en el estudio Si no nos tenemos que dejar Acá hay gente Que no está viendo la cabeza Y se va acá atrás Hacer ruido Cuando nosotros estamos trabajando Sí, así no ¿Te digo? ¿Así? Ahora hay Simba el Rey León Simba el Rey León No, Simba es la que estaba Jenny No vino Simba No vino Simba No vino Simba Simba el Rey León Estaba Jenny No me acuerdo el nombre Pero no vino Simba Ellos van a estar No vino Simba No, teatro Lombu Si no me equivoco Vino pero no vino Al control la terminan Perfecto Vamos con Guillermo de Olivo Ah, pero no hay teléfono No No hay teléfono Vamos con otro Porque no hay teléfono Lamentablemente Vamos Bueno, ahí va Esta sí tiene teléfono Esta sí tiene teléfono Ay, Ailén de Ballester Ailén de Ballester ¿Será Ailén? No, no sé Ailén de Ballester Porque tiene más de 30 actores En el centro Ventuarios Porque vos decís ¿Será Ailén? Ah, no, pero para un poquito Ailén es la chica Que vino a bailar Ya pensé que saben Que es de castelar Así que se callan la boca No es Ailén de hacer Perfecto Ailén de Ballester Entonces se va a ver Se va a ver Simba del Rey León Simba del Rey León En el teatro Don Bosco Sí Que es una puesta de escena Muy, pero muy interesante De un director que sabe 30 actores en escena Sí Más, dijo un poquito ya más Más de 30 Sácame otro Para el El Compas Dis Para el Don Plain Para el El de Vigilo Claudio Loyácona No, no dice Claudio Loyácona ¿Qué te gusta Valeria Lynch? Sí, sí Es una escena grande Paola de San Martín Se lleva el Compac Para ella Las Princesitas Y el Rey Que no es el Rey León Sino el Rey El Rey Papá Que está ahí En la casa ¿Cuál es la clásica de Valeria Lynch? Más, me das cada día Más No puedo cambiar Ahora entiendo Por qué se rompen los micrófonos Vamos Necesito más Sí Para los libros de Fabio Más vale Entregar temprano Que estirar en vano Sí Sí, escuchame una cosa Este es Fabio Fusaro dice Mi ex novia Como actor luego De una ruptura Como recuperarlas Como recuperarlas Este libro yo lo veo bastante leído De hecho acá tiene una marca de café No sé si lo estuvieron leyendo de producción Eso fue Vicente Ah, para que no me estaban enfocando Y yo estaba No es café Para un poquito Que estamos terminando con el sorteo Esto es un programa serio Son el 56 No nos molestes No tiene teléfono Beatriz Oh, Dios mío Chicos, por favor Si no le ponen el teléfono ¿Eh? No puedo Bueno Igual a Beatriz no le iba a servir Sí Sacá uno Sacá uno Que es un varón Mirá, me di teléfono Me quiero morir Dale Acá es una declaración No, amor Es larguísimo Es una declaración A ver A ver Tiene 90 años Uy, no tiene teléfono No, igual te iba a costar Con 90 años Claro, hay que ponerle el teléfono Si no, no podemos llamar Amores míos Esta me encanta Otro sin teléfono Oh, bueno Pero ¿Por qué no? No, no Así no Así no Ya ni lo mostremos Vamos con el próximo Este sí te Este sí Estela de Caparachá Estela de Caparachá Muy bien De Caparachá Me encanta ¿Sabes qué no me gusta decir Caparachá? A mí me gusta decir Caparachá Eso, mi ex novia de Fabio Puzaro Ahí está Está muy bien Muy bien Esta parece lista Uno más Only Walmart Tenemos mi novia manual de instrucciones También de Fabio Puzaro Para los chicos que lo dejaron Kevin, Kevin Que le agradezco con las chicas No sé Muchacho A este Y pecable Susana Tiene teléfono Susana de Villa Martelli Con teléfono Se lo estoy tapando hoy Para que no se vea Susy de Villa Martelli Te llevas Vos sabés que está bueno esto Porque cuando vos Tenés a tu pareja Por ejemplo Si estás en busca Vos le decís Mira gordo Te convengo Porque vengo con manual ¿Entendés? Mirá Si lo querés dejar Y no estás muy convencida Lo dejás y le regalás este librito Me vas a reentender Y si tenés marido Le decís papi Escúchame Mira Para que se te solucionen Todos los problemas Si hay algo que no entendés Léete el libro ¿Entendés? Muy bien Perfecto Y ahora vamos a sortear Manual de adiestramiento Vicemilia El cuadro de Aderco Yo no puedo creerlo El cuadro del puente viejo De San Antonio de Aderco Sí No, el cuadro de Vicente de Aderco ¿Qué decís? Mira el cuadro No, pero sí lo vamos a sortear No, no, no Los cuadros no se sortean Querido Dios mío Yo tengo una cosa Con gente como la que tenemos acá Uy, no podemos No es corta Se falta de monedas También Sorteamos el... ¡No! Es horrorito Bueno Les voy a decir una sola cosa Nunca jamás He un retreo tan en punto Como el día de hoy Lo ves tan impecable Tereza venía más seguido Por favor Tereza faltar más seguido ¿No? ¿Sabés qué, Vero? Siempre quise estar acá Para poder hacer esto Porque de acá no puedo pegarte Porque estoy muy lejos No, 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 no Dios quiere Nos encontramos mañana A 21 horas Esto es como vamos a llamar M20 Gracias por la compañía De cada noche Y disculpe esto Que es M20 ¿Qué le vamos a hacer? Yo, 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 yo Yo, yo, yo ojo No, 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 no